Hola que tal a todos amigos, el día de hoy vamos a hacer un video reacción al baterista de Despised Icon El baterista que vamos a ver es nada más y nada menos Alex Grind Un baterista que ya tiene videos subidos a Youtube desde hace como 12-13 años Vamos a checar un video nuevo o más reciente y un video viejito para hacer algunas comparaciones Y ver que pasó en esos lapsos grandes de tiempo Espero que puedan aprender mucho de él Síganme en mis redes sociales, se los agradeceré mucho Les dejo el link en la descripción Y pues sin más preámbulo comencemos Vamos a empezar con el más nuevo La canción se llama Unbreakable Tenemos aquí Perl, Evans, Big Fear, Two Bucks, Rollins, Cupito, Siljan, Foot Blaster, Triggers Va a estar perro Ok, 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 primero lo primero Qué onda con esos pedales Las plataformotas que tiene Realmente serán necesarias Yo pienso que no Hemos visto tantos bateristas que pueden tocar esta técnica como de heel down y heel up a la vez Y no necesitan usar plataformas tan grandes Pienso que es una exageración en mi punto de vista Pero que si funciona, no hay que moverle nada Vemos aquí que tiene triggers normales Aunque en el inicio del video decía Foot Blaster Aquí tenemos los triggers Roland Los que ya tienen mucho tiempo en el mercado Y también quiero que vean la tarola como la tiene La tiene como inclinada hacia adelante Normalmente vemos esto más en el género de jazz Pero vamos a seguir viendo Heel toe Tenemos también el push pull Que ya hemos visto que se ha hecho más Que ya hemos visto que muchos más bateristas usan esta técnica Oh, esos pedales Me encantan esos a mí Algunos de ustedes tales se preguntan que por qué se hace para adelante En mi experiencia personal yo me hago para adelante Cuando necesito hacer un poquito más de presión con mis piernas Y tener un poquito de mejor Como para sentirme más balanceado Hago como esa presioncita hacia adelante Y también me ha ayudado mucho a veces para tocar más rápido O sentir un poquito de los pedales más como pegados a mí No sé cómo explicarlo Pero inténtenlo Si tienen problemas con el doble bombo Como que acercarse tantito Inclinarse tantito la espalda Sin encorvarla Y van a ver a lo que me refiero Y van a ver a lo que me refiero Y van a ver a lo que me refiero Me gusta cómo tiene puesto el chayna ahí arriba del hi-hat Un oriental chayna Mis chaynas favoritos también son esos Ya sabes que se va a poner asqueroso Se le movió bien feo ese chayna Como que no está muy estable ahí Un groove sencillo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Bueno, vamos a parar tantito Me gusta mucho hasta aquí lo que he escuchado Tenemos ahí las campanas El Ride Mega Bell Tenemos muchos platillos de efecto Y los hace sonar muy chido Es algo que me gusta mucho de él Que tiene mucha creatividad Con esos pequeños platillos de efecto Y la verdad es que suena súper súper bien Pienso que sí está bastantito procesado Ya que suenan las tarolas como que muy fuerte A pesar de tener una distancia muy cortita De ataque cuando hace el push-pull con la derecha También a veces esos chaynas Que hace así medio rápido Pareciera como que tienen Como que les inyectaron esteroides Veo que está como que así Si pareciera que el sonido está así Y así varias cositas Pero Wow, mis respetos la verdad Vamos a ver el siguiente video El cual es más viejito Y vamos a ver qué encontramos De diferencias Antes como que estaba más mamado, ¿no? Tenía más pelo Amigos, una pregunta ¿Por qué hay bateristas que se ponen las baquetas en el culo? O sea, por favor No sé Sienten rico ¿Qué onda con eso? Porque No entiendo por qué les gusta traer ahí baquetas cruzadas en el trasero Y no sé Imagínate todo el sudor Aquí han de oler esas baquetas Y por qué se las saca de ahí No entiendo A lo mejor ignoro algo Y me gustaría que ustedes me dijeran si lo ignoro O si realmente creen lo mismo que yo Que es una Es algo como sucio, ¿no? Tenemos pedales axis Ah, en el anterior video teníamos los pedales Pues char Pito Aquí tenemos los axis Ok, aquí tenemos la técnica de Parkinson Parece que antes no tocaba él la de heel toe Tenemos creo que una batería Tama Rockstar Tal vez me equivoco Pero así eran los looks El set que tenemos en este video Es muy, muy, muy parecido al que acabamos de ver Tiene ahí como un pad para lanzar secuencias No sé qué sea Para lanzar metrónomo tal vez también ¿Qué? 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 El audio no es muy bueno Realmente está bastante feo Pero es porque está lanzado con una cámara normal Y pues llega todo el sonido a la cámara así muy abrupto Esta canción si escuchan la original Se van a dar cuenta que es una brutalidad en la batería Está muy muy compleja No es nada sencilla de tocar Pero parece que la toca muy bien Ay no me gusta su técnica de blast Usa todo como que todo No sé como todo el antebrazo Así todo este movimiento en vez de que use la muñeca Al menos con la izquierda es lo que alcancé a ver ahorita Y otra vez ese ángulo raro de la tarola Tiene unas maquetas enormes Normalmente cuando tocas con triggers Que están puestos en tu batería O también hasta los triggers más nuevos Normalmente si tú dejas el pie pegado ahí Después de tocar A veces se accionan más notas de las que tú tocaste No sé por qué o cómo le hace Para que puedas sostenerlo ahí Sin que lance otras notas triggeradas por accidente No por vibraciones Está un poco extraño eso Están bien con mucha fuerza Se está tirando No sé por qué No sé. No sé. Antes se criticaba mucho a los bateristas que tocaban brutal Que nada más hacían taps O sea, como golpes más bajitos con los pies Pero muchos decían Oye, pues si uso triggers ¿A quién le iba a importar que haga esto? Mientras haga las notas, eso es lo que importa Y mientras las haga lo más preciso Las paquetas en el orso Esas campanotas también chicas No sé amigos, pero yo extraño demasiado esta vibra de tocar en vivo Y que la gente sí vaya Ya los shows no sé si van a llegar a ser como eran antes De que sí había gente En los últimos años sí me ha tocado ver muchos shows muertos Claro, siempre hay excepciones A veces ves bandas que lo llenan y está bien chido Pero ya es más raro, ¿no? No sé, a mí me entra ese... Como que ese sentimiento de... Que a lo mejor ya no va a volver algo No sé amigos, ¿qué opinan de él? Lo vamos a dejarle hasta aquí Es muy buen baterista Me gusta mucho su forma de tocar Fuerza, precisión, todo lo tiene A lo mejor el primer video estuvo un poquito procesado Para que suene más ponchado Con más cuerpo Este video en vivo suena feo Pero al menos vemos que sí puede tocar lo que compuso de sus baterías de la banda Este video me lo pidieron comentándome ahí en los otros videos Entonces pues hasta aquí le dejamos amigos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el siguiente Saludos